¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy viajaremos en este bus de Cóndor Bus en la ruta Viña del Mar-Santiago comenzaremos el viaje en el terminal de buses de Viña del Mar yo venía llegando desde el sur de Chilla en otro bus y tenía que volver a Santiago espero poder mostrar más de ese viaje, todas mis aventuras en algún otro momento pero por ahora voy a centrarme en este viaje bonito en Cóndor el terminal estaba muy tranquilo, Viña del Mar está en fase 4 una apertura bastante notable, pero aún así en el terminal de buses hay controles sanitarios las personas revisan que cumplas con todos los requisitos y tengas los documentos requeridos yo en otro vídeo les conté qué papeles piden para cada fase y cómo puedes viajar me hubiese gustado poder grabar muchos buses en Viña del Mar hay muchas empresas, hay rutas interesantes pero no había mucho que ver a esa hora y de lo más notable tenemos este bus rosado de M-Bus unidad 185 y hacia la ruta Viña del Mar, del Paraíso, Concepción, Penco y Tomé yo en algún momento viajé en uno de estos buses si quieren ver ese vídeo se los dejaré como una recomendación probablemente al final del vídeo o arriba digamos en las pestañas que aparecen el bus de nosotros como vieron en la miniatura o portada del vídeo es un Modasasus 3 de Cóndor Bus yo vi cuando llegaron estos buses en su debut, eran unidades muy bonitas, tengo algunas fotos que les mostraré después tenía muchas ganas de probarlas, de viajar en ellas pero no había podido coincidir en todos estos años y vaya que han pasado años por dentro este bus es semi cama, yo viajé en la ventana panorámica por dentro el bus tiene cortinas de PVC transparentes para separar cada asiento hay otras medidas adicionales de holding de turbús, un filtro de carbono activo para purificar el aire pero lo más visible en este momento son estas cortinas, todos los asientos son de felpa tienen cinturones de seguridad, lo que no vi fueron puertos USB puede que el bus los tenga pero yo no los encontré Condor Bus es una filial económica de turbús, si quieren viajar lo más barato posible generalmente este bus será el más barato en el mapa, Viña del Mar está en la costa, Santiago está en el Valle Central es un viaje oeste a este, 115 kilómetros aproximados el tracto demora poco menos de dos horas y llegamos al terminal Pajaritos al lado de nosotros había un turbús también rumbo a Santiago y había otro bus de M-Bus que quería entrar y que iba hacia Coronel si hubiese viajado en turbús, habría viajado en esa unidad un Marco Polo New G7, he mostrado cómo son estos buses por dentro en otro episodio, esta linda serie Andunbus he hecho varias veces este viaje, afortunadamente es algo muy bonito el terminal de Viña del Mar está dividido en salidas y llegadas hay control sanitario en ambos casos, cuando llegué también tuve que mostrar mis documentos y toda la información requerida es importante que siempre lleven el pasaporte sanitario y todos los papeles que piden para hacer estos viajes el viaje en sí mismo, qué decir, fue muy tranquilo, no viajaba mucha gente pero es algo relativo con el horario y el momento que estamos viviendo en Chile afortunadamente las cifras de la pandemia han estado mejorando gran parte de la población está vacunada y ya no hay ninguna comuna en cuarentena por lo menos en este momento a la edición del video igual todo esto es muy cambiante, hace unos meses casi todo el país estaba encerrado puede que más adelante volvamos a estar encerrados, nunca hay mucha certeza pero por lo mismo, dado ese buen escenario que estamos viviendo en este momento con el virus yo hice este viaje y disfruté bastante unas vacaciones que necesitaba llevaba mucho tiempo encerrado sin salir, necesitaba un momento de aire y de paisajes bonitos lo que sí es invariable es que Viñademar es una ciudad muy bonita en este video no lo veremos mucho, pero es una ciudad costera muy visitada por los turistas querida por los chilenos, también por visitantes extranjeros en la descripción les compartiré unos links para quienes quieran profundizar hay mucho que ver, mucho que hacer, hay playa, gastronomía, festivales, bien bonito el viaje Viñademar-Santiago y el viaje Valparaíso-Santiago, Valparaíso es el puerto, esto es una conurbación son trayectos muy comunes, hay trabajadores, estudiantes que viajan constantemente pero también turistas, personas que van por el día o que van a disfrutar un fin de semana es un trayecto muy requerido e interesante, pero que por pandemia también mucha gente que viajaba ahora está con teletrabajo, entonces va a ser muy distinto de ahora en adelante en cuanto a la demanda para salir de Viñademar, el bus usa la denominada Vía Las Palmas es una cuesta que une este sector con la ruta 68 y el nombre se debe a que es un palmar, una zona que tiene muchas palmas chilenas estas palmas son endémicas, la zona de abajo se llama Palmar El Salto es una área protegida, declarada monumento nacional y santuario de la naturaleza nunca he estado ahí, he leído que hay senderos, he visto que se puede visitar nunca, no tenía idea que se podía visitar hasta que empecé a averiguarlo debe ser bonito caminar entre tantas palmas, aunque también toda esta región y lo veremos más adelante, está con mucha presión hídrica, muy seca otro lugar icónico para ver palmas es el Parque Nacional La Campana toda esta zona ya corresponde a lo que es la cordillera de Acosta Valparaíso y Viña del Mar tienen una parte de la ciudad en planicie en la zona inmediata, a la costa, a la playa pero también tienen muchos sectores residenciales y casas en los cerros y no solamente en la ladera del cerro, sino que en las alturas de los cerros la conurbación cada vez se expande más e inevitablemente crece hacia los cerros aquí es muy común ver casas en los cerros este es el espacio que hay en la ventana panorámica hay reposapiés, posavasos, la visión de la ventana y también estoy yo disfrutando de este viaje bueno, la reclinación es buena, el asiento es cómodo puedes viajar bien, aunque esta ruta es muy competitiva y hoy en día otras empresas ofrecen asientos salón cama por un poco más de dinero afortunadamente como usuarios la competencia ha hecho que tengamos muy buena flota y que podamos elegir buenos servicios entonces cualquiera de las empresas que haga el trayecto es una buena opción y aquí en el canal pueden ver mis viajes en todas en el interior del bus estaba algo vacío, pocos asientos ocupados los buses salen a trabajar igual, por lo menos cuando el bus no cancela las salidas si ven en pocos asientos en fin de semana debería viajar más gente aunque igual, como comentábamos con todo lo que estamos viviendo va a ser muy cambiante el hecho de la gente que haga este viaje Santiago, Viña del Mar, Santiago del Paraíso y viceversa en el exterior, después de salir de Viña del Mar entramos en el hermoso valle de Casablanca ahora es invierno, quizá no es tan notable pero esta zona tiene muchos viñedos en verano todo es verde y en otoño tiene tonalidades cercanas al rojo los valles centrales de Chile en esta zona tienen muchos cultivos de viñedos para vino producción de vino principalmente a los turistas extranjeros les encanta venir y recorrer estas viñas hay degustaciones entre otros panoramas y creo que en otros videos de otros trayectos no necesariamente Santiago y Valparaíso también hemos visto que hay muchas viñas y que la gente puede venir a visitarlas el tránsito era muy expedito afortunadamente y comenzamos a despedirnos de la región de Valparaíso para cruzar los cerros de esta cordillera costera el camino originalmente tenía algunas cuestas pero ahora se usan túneles esto es el túnel Zapata que marca el límite de la región yendo a la ficha el bus es un Modasa Zeus 3, manufactura peruana el chasis es Mercedes-Benz la unidad 2584 de Condor Bus fue inscrita en diciembre de 2014 tiene 64 asientos semicamas 16 asientos en el primer piso 48 asientos en el segundo piso Condor Bus tiene una gran variedad de unidades estos buses Zeus 3 venían originalmente con otra pintura de color blanco esta pintura era bonita aunque las letras se desteñían después el bus tuvo otra pintura de color morado y finalmente tenemos la pintura actual estos buses Zeus 3 fueron traídos para estas rutas cortas Santiago del Paraíso, Santiago de Viñas del Mar aunque también han sido usados en otras rutas largas de forma ocasional el pasaje lo compré en el terminal en ese momento me costó 3500 deberían ser unos 5 dólares en internet lo pueden comprar en el sitio web de tourbus lo pueden comprar en el recorrido.cl lo único que deben considerar es que en internet no aparece como bus de dos pisos por alguna razón el sistema lo tiene como si fuera un puro piso los asientos 1 al 16 están en el primer piso y del 17 al 64 están en el segundo piso los asientos 17, 18, 19 y 20 son ventana panorámica así que ahora que ustedes conocen esto pueden saber comprarlo y pueden viajar en la ventana panorámica sin problema todos estos videos son presentados por mis libros corte de cinta, los celos de tiempo, vende de elegancia el diseño de las caracolas si te gusta lo que hago, amaras mis libros puedes escribirme en correo electrónico hay packs con descuentos para quienes cumplen más de uno y también ofrezco servicios de edición de libros de impresión de libros si tú, un amigo, una amiga quieren autopolicar, necesitan editar o imprimir un libro puedes contar conmigo hay más detalles en elicruz.cl y contacto por correo en el camino vimos pasar varias unidades de Pullman Bus de Tour Bus que son las empresas que trabajan esta ruta antes de la pandemia estaba Buses Romani pero aparentemente abandonó el trayecto y la situación que vivimos ha presionado a varias empresas algunas todavía no han vuelto a operar sus servicios ha sido algo complejo después de Curacabi el camino va remontando otros cerros para poder alcanzar la capital desde la ruta podemos ver las plantaciones de viñedos árboles frutales, entre otros cultivos es una de mis partes favoritas de esta ruta aunque se aprecia más fácilmente cuando viajas al revés cuando viajas hacia Valparaiso o hacia Viña del Mar he hecho varias veces esta ruta a veces duermo otras veces me quedo despierto como en este caso pero sea cual sea lo disfruto igual es una ruta muy entretenida ¿ustedes tienen alguna ruta que les guste mucho o que no les aburra? ¿hay algún viaje que siempre hayan querido hacer? por supuesto quedan invitados a escribirla yo siempre publico sobre transporte público, viajes este canal es mi bitácora espero compartir otras aventuras también y que estés disfrutando mucho de este video te invito a que te suscribas, que des like que lo compartas con tu gente querida antes de llegar a Santiago tenemos que pasar por otro túnel el túnel llamado Loprado y detrás de estos cerros se encuentra la capital chilena de Santiago algo que me sorprendió fue poder distinguir las montañas de la cordillera de los Andes si ven algo con nieve bueno, esas montañas son de la cordillera de los Andes como ahora estamos en invierno hay algo de nieve no tanta como no quisiera porque el país desde hace algunos años está con sequía llueve muy poco pero por lo menos hay algo de nieve y es bonito poder ver las montañas desde aquí lo malo es que también se distingue el smog esa nube gris que cubre la ciudad ver una micro de Transantiago ya me empieza a hacer sentir en casa aunque me quedo un trayecto largo para llegar a mi hogar yo vivo al otro lado de la ciudad hay unos pocos recorridos que van a esta zona el J11 y el J12 nosotros vimos el J12 vemos el río Mapocho este río que cruza toda la ciudad no se ve muy bonito en esta zona pero igual quería grabarlo y algo que me sorprendió mucho fue ver un bus Irizar yendo a Viña del Mar todavía quedan algunos buses de un piso en el trayecto pero son muy poquitos yo anduve en uno de esos buses hace años muy elegante, muy bonito muy linda unidad y me alegra poder verlo haciendo este trayecto cerramos el episodio y viaje con la llegada al terminal Pajaritos que está en la estación de metro del mismo nombre aquí llegan los buses que vienen desde el aeropuerto desde Viña del Mar, Valparaíso, Curacabí y algunos otros pocos destinos a diferencia de Viña del Mar aquí no hubo ningún control sanitario en Santiago sí hacen controles cuando tú subes al bus pero en este caso no hubo ningún control al bajar el bus quedó totalmente vacío fui el último pasajero en bajar y con esto aproveché de grabar un poco más del interior y también del exterior antes de irme con esto que es un parque de la mañana con esto que es un parque de la noche y aquí estábamos al pelo que encargelando el lugar entre un parque de las primeras y contando antes de terminar el vídeo, les muestro un poco de estación Pajaritos el bus sigue hasta el terminal Alameda, aunque todos bajamos aquí la estación está renovada, tiene boleterías de empresas de buses en el interior, hay baño y lo típico, poder tomar la línea 1 del metro, con estas imágenes de mi querido metro me despido, espero que lo han disfrutado, que estén muy bien, que Dios bendiga tengan muchos, muchos, muchos saludos y al final del vídeo también hay otras recomendaciones para quienes quieran seguir viendo y disfrutando otros vídeos muchas gracias y que estén muy bien, chau Gracias por ver el vídeo